Abrazo chicos. 9.52 de la mañana, hace un rato Sergio Massa, Ministro de Economía, hizo un anuncio vinculado justamente a la deuda externa. Y decíamos después de la ponza vamos a tratar de hablar con alguien que nos pueda explicar qué significa esto, qué consecuencias puede tener. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenos días Cristina, ¿cómo están? ¿Qué tipo de noticias? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Santiago Segovia, que es contador y nuestro asesor financiero, ha sido el elegido para tratar de traducirnos qué significa lo que anunció Massa hace un rato. Bueno, entre otras cosas, el gobierno, bueno, Sergio Massa, está por lo menos interpretando lo que venía hace tanto tiempo el mercado reclamando, digamos, el desastre en la deuda pública argentina, ya sea en pesos o en dólares. Ahora lo que hizo fue, con una medida, una resolución publicada por el fin oficial, anunciar la recompra por mil millones de dólares de deuda argentina. Es decir, permite al Banco Central que recompre deuda de los argentinos, una deuda emitida por la argentina. ¿Para qué? Para mejorar la paridad de esos bonos. Es decir, vamos a ir traduciendo. O sea, es salir a comprar bonos de la deuda pública. Exactamente. Porque tenían una paridad, para que vos tengas en cuenta, al día de ayer, de 33%, 31%, 30%, 34%, los globales, que son los que están denominados en moneda extranjera, unas paridades, que siempre decíamos, de ahorrar por ahí cuando íbamos a hablar al canal, muy bajas. Es decir, están de remate, están a precio buitre, digamos. Las paridades, generalmente, reflejan el desinterés por la compra o la confianza que se tenga en un gobierno. Y justamente estaban muy bajos. Y lo que hizo esta medida de Sergio Massa, la verdad que un haz bajo la manga, dado que los dólares están volando. Sabemos que el grupo de los financieros están con una inyección de velocidad que justamente se estaban recalentando y generando aún más de confianza. Esta medida va a tender a calmar, por lo menos en el corto plazo, esta subida de dólares de los tipos de cambio. Y generar, según declaraciones, confianza y mejorar el riesgo país. Es decir, mejorar la posición de Argentina en el mundo para que, al ser emergente como somos nosotros, puedan llegar a venir más capitales e inversiones, que es tan importante y necesario para el país en este momento. ¿Para vos, entonces, es una decisión inteligente la que acaba de tomar el ministro de Economía? Es una decisión acertada, pero no hay que descuidar que somos, a ver, en la Argentina es la misma que va a recomprar eso. Generalmente, en la parte privada, en empresas, cuando una empresa recompra acciones es porque están con baja cotización y las utilidades de su ejercicio las distribuyen, o sea, hacen que sus tenedores se sientan más contentos porque el precio va a subir. De hecho, ahora, en el aftermarket, en el pre-market, perdón, están subiendo un 6%, 7% los bonos argentinos globales en dólares, antes que abra el mercado. Imagínate, hoy va a ser un buen día para los bonos y está siendo un muy buen mes para los bonos, con subida de hasta 12, 18, 28, 25% los bonos en dólares. En lo que va de enero tenemos esa subida, por eso nosotros también veníamos recomendando la posición en este tipo de bonos soberanos. Pero intencional, digamos, esto, la medida que se toma antes de las 10 de la mañana que arranca el movimiento bursátil en la Argentina, buscando generar un, digamos, no sé si decir un golpe, pero si una señal que por lo menos tranquiliza al mercado. Un ánimo, claro, un ánimo de confianza, justamente, recordá que los tipos de cambio están volando y esto siempre nosotros, obviamente, por ahí corriendo de atrás, tomando las medidas necesarias. Está bien que sea antes de la apertura del mercado porque en Estados Unidos se abre una hora antes, pero está buena la medida, pero no hay que perder de línea la deuda en pesos también que tiene el gobierno. Recordá que tenemos muchísima deuda ajustada por ser, que es una tasa abismal, que el gobierno está pagando tasas efectivas de 120% anuales por las letras y, bueno, esta deuda era como necesaria. O sea, el gobierno no encontraba la forma de motivar a los inversores que se posicionen en bonos. Y los que estaban posicionados no querían salir porque tenían una semejante pérdida. Con esta recompra por parte del mismo gobierno, del mismo Estado, a su deuda, genera otra posición en los precios de los títulos. Estamos hablando de precios, van a mejorar los precios y, por ende, los tenedores van a poder respirar un poquito. Y, bueno, como te dije, en lo que va de enero veníamos con subas muy importantes en dólares y en pesos también. Pero, bueno, esto va a hacer bajar un poquito el riesgo país y la idea es seguir incrementando la confianza, más que nada la confianza de Argentina para empezar a meterse en mercados emergentes. Recordá que nosotros estamos ya en la LIA, no la A, la B, la C, estábamos en la D. No éramos ni país frontera. Ahora, con esto, puede ser que venga la medida en la Standard & Poor's de Morgan, que elabora el índice, puede ser que no considere dentro del índice emergente o frontera nuevamente. Gracias, Santiago. Lo ampliamos en estos días para ver, bueno, ya con la medida empezando a rodar, qué consecuencias finalmente ha traído esto a los mercados y si ha servido para calmar un poco lo que ha sido una jornada en las últimas horas de mucha presión sobre los tipos de cambio. El paralelo subió 8 pesos ayer y llegó a su techo histórico. Estamos cerca de esos 400 pesos que se pensaba en algún momento inalcanzable. Exactamente. Yo creo que hoy, en el corto plazo, va a haber calma. En ese sentido, no deberían volar los dólares financieros ni el blue. El blue por ahí tiene un poco más de volatilidad, pero los financieros deberían caer. Recordar que el tipo de cambio, si hacemos contado con liquidación o con MEP, se hacen según la relación entre los bonos. El bono cotizado en pesos dividido el cotizado en dólares y ahí te da el tipo de cambio. Y en este caso, el cotizado en dólares va a subir, por ende el denominador que está abajo se va a incrementar y ahí deberían caer los dólares financieros. Va a ser muy buena jornada para todos los tenedores de los globales y de los bonos en pesos también. Temporalmente vamos a mejorar la confianza y espero que esto continúe. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Santiago Segovia, contador, asesor financiero, contándonos entonces las implicancias de este anuncio del Gobierno Nacional a través del ministro Sergio Massa de comprar mil millones de dólares, recomprar mil millones de dólares de la deuda argentina. Comienza el pago de los trabajadores municipales para, en relación al bono de fin de año, se acuerdan que...